Buenas noches Uruguay, es un placer saludarlos otra vez, gracias por dejarnos ingresar en sus hogares, gracias por las señales de afectos en estos últimos días como consecuencia de la vuelta de Código País y sin más, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ladrón más famoso de Argentina es uruguayo, está acusado de haber liderado la banda que realizó el robo del siglo y escapar con más de 8 millones de dólares en una lancha por las alcantarillas de Buenos Aires, entrevista en la cárcel de La Plata con Luis Mario Vitete. El ladrón de gallinas se retiró en el año 98, en 1998 se retiró el ladrón de gallinas, después aparece el inversor, el negociante, o tengo que ser ladrón para toda mi vida. Un mensaje de Vitete, hace media hora que estamos en San José y ya recibimos un mensaje de él. Código País registró la venta clandestina de pastillas abortivas en los propios pasillos del Pereira Rosel. Un mensaje de Vitete, hace media hora que estamos en San José y ya recibimos un mensaje de la planta clandestina de pastillas. Antonio, Gabriela, Gabriela, Antonio, bienvenidos una vez más. Todos bienvenidos. Está bien, muchas gracias. Qué historia que tenemos para contar en el comienzo de hoy. Amigas y amigos, ustedes lo deben recordar porque fue conmocionante. Estamos hablando del 13 de enero del año 2006, pleno verano. Buenos Aires totalmente conmocionada por toda esta historia ocurrida en el barrio de San Isidro, una zona exclusiva de la capital argentina. Que fue algo muy mediático porque todos los medios de televisión, radios argentinas estaban concentrados en ese punto. La repercusión en nuestro país fue muy importante. Adentro del banco que estaba rodeado de policías había por lo menos 23 redes. Sí, eran todos clientes del banco. Exactamente. Y bueno, Código País se fue hasta allí para saber qué pasó tanto tiempo después. Antonio estuvo en la puerta de ese mismo banco para contar esta historia. O sea, no quiero catalogarla y ser muy llamativo con mis expresiones, pero que no se pueden perder, recordar y enterarse de lo que está pasando hoy por hoy. Sí, y contar que además fuimos a entrevistar al supuesto líder de esa banda, que es un uruguayo, como vimos en los avances, Luis Mario Vitete Sellán, es un hombre nacido en San José. Bueno, estuvimos allí en la puerta del banco haciendo unas imágenes y se ve que el recuerdo queda, porque sabés que en el momento de estar allí cayó la policía, nos tomó documentos, bueno, en fin, decían, ah, pero ustedes vienen por aquello de resalto. Hoy es otra institución bancaria, ¿no? La que lo compró otra institución. Salió a la cámara y apareció la policía. Incluso un vecino que vive al lado del banco, que, bueno, dijo, yo estuve porque mi casa la tomó la policía como un centro para operar y para dialogar con quienes estaban allí dentro, estuvieron ocho horas los ladrones allí adentro de Sanco copándose banco. Y me acuerdo que dijo estas palabras, y estoy de acuerdo contigo en no calificarlo, pero dijo, fue el robo perfecto, fue como una película, pero era la vida real. Es piquilí, después hablamos de la película de Es piquilí. Después podemos hablar de eso. Es cierto, fue como un plan perfecto, ¿no? Porque cuando entró la policía ese 13 de enero, no encontró a los ladrones. Estaban solamente los rehenes, los clientes del banco, como decía Antonio, que, medio asustados, decían, los ladrones ya se fueron, desaparecieron. Y desaparecieron, ni más ni menos, con ocho millones de dólares que había en la caja fuerte del banco y en los cofres fortes donde también había joyas. ¿Qué les parece si ya mismo nos vamos a la primera parte de los informes que tenemos para ustedes en esta oportunidad a propósito de lo que fue el robo al Banco Río en la ciudad de Buenos Aires? Planificaron todo un año y medio antes. Eran las 12.38 de un viernes 13 de enero de 2006. Un día que quedaría marcado para los argentinos como el del robo del siglo. Un grupo de ladrones había acopado en la sucursal a Casuso del Banco Río en San Isidro. Eran cinco. Uno con un delantal de médico, otro con una peluca rubia, dos con capuchas y un hombre con traje gris. Aquel mediodía en el banco había 23 personas. La policía llegó al lugar y negoció durante nueve horas con los delincuentes. Todo hacía prever que el robo se iba a frustrar y que los ladrones se entregarían. Pidieron pizzas, cervezas y gaseosas, pero cuando llegó el pedido, los ladrones ya no estaban. A las 19.30, el grupo de fuerzas especiales Halcón ingresó al banco donde estaban los rehenes. Los ladrones se habían esfumado. Cinco horas después de haber ingresado al banco, la banda se fue al sótano, donde meses antes se habían construido un túnel que conectaba con la red clubial. Se subieron a dos gomones, navegaron por el túnel y desaparecieron por las alcantarillas. Salieron a 14 cuadras de distancia. Los esperaba una combi que los llevó al lugar donde repartieron el botín. Habían logrado escaparse con más de 8 millones de dólares que había en 145 cajas de seguridad. Ni la policía ni las cámaras de televisión que transmitían el asalto en directo se dieron cuenta. Habían cometido el robo más perfecto de la historia que ha habido. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Este fue el enigmático mensaje que dejó la banda que robó el banco de río hace un año y medio, que estaba liderada presuntamente por un uruguayo, Luis Mario Vitete. Bueno, pero en términos cinematográficos, como habría dicho en su momento el más malo de todos, Keiser Sous, ¡puf! Desaparecieron. Y lo increíble de todo esto es que este túnel que vimos fue construido en 3, 4 meses y quedó listo 3 meses antes del atraco, ¿no? Recordemos que uno de los acusados, llamado El Ingeniero, supuestamente fue quien encontró los planos y diseñó esta obra propia en la película. Además del túnel, pudimos ver que construyeron un dique, que básicamente la función que tenía, el dique estaba construido en tierra y madera y la función que cumplía era hacer subir el nivel del agua, de forma que el gomón donde ponían el botín y huyeron definitivamente, pudiera flotar, ¿no? Y hacerse camino, digamos. Sí, además hay otras interrogantes que quedaron allí. Y por ejemplo, y la policía sigue dudando hasta el día de hoy, si entre los rehenes no había gente que estaba involucrada en el golpe. De hecho, cuando salen los rehenes, salen con las manos en alto, y hay tensión allí, ¿no? Eso sí que es propio de la película que tú comentabas de Spike Lee, ¿no? Totalmente, ¿no? Y este, bueno, obviamente es un robo súper, fue súper elaborado. Uno de sus artífices habría sido un compatriota al que denominaban el hombre del traje gris. Bueno, ¿quién es este uruguayo? Él está preso en la cárcel de Magdalena, en La Plata. Hasta allí fue Código País. Les quiero un aporte nada más. Plantar una prueba significa cuando alguien quiere inculpar a otra persona, entonces le pone una prueba para incriminarlo. Llega la policía, la encuentra y por ahí la víctima se transforma en delincuente. Eso tiene que ver con algo de lo que vamos a ver a continuación. Aquí tienen al señor Vitete. Código País viajó hasta Magdalena, un pueblo a 120 kilómetros de Buenos Aires, donde se encuentra preso Luis Mario Vitete, acusado de ser el hombre del traje gris, el líder de la banda que robó el banco rico. Pero no soy el hombre del traje gris. ¿Por qué? No sos el hombre del traje gris. No soy el hombre del traje gris. ¿Por qué? A ver. Porque tengo documentos públicos que demuestran que yo no estaba en la República Argentina cuando se produjo el robo. Tengo documentos que acreditan fehacientemente que me plantaron la prueba. Tres de los cinco acusados por el robo al Banco Río fueron procesados con prisión, entre ellos el uruguayo Vitete. No, Vitete les va a hacer juicio a todos estos mentirosos que se abusan de mis antecedentes penales y me implican por el solo hecho de tener antecedentes penales en una causa que me puede costar la vida. Porque el hombre del traje gris se rió de 300 policías. Y el hombre del traje gris se rió de 60 policías de élite. Y salieron todos los medios burlándose de ellos. Según la fiscalía, Vitete tenía una relación cercana con otro de los acusados. Alberto de la Torre. Habían compartido celda en la cárcel de Devoto. Justamente fue la esposa de su amigo quien hizo caer a la banda. Alicia Di Tulio declaró como testigo encubierta, despechada porque su marido se fue con un millón y medio de dólares y un amante. En su declaración, Di Tulio describió a Vitete como un hombre de 50 años, pero que aparenta tener mucho menos. De contextura física chica, no usa ni barba ni bigotes. Y en el hecho, usó un traje de color gris. Según Vitete, a Di Tulio le dijeron lo que tenía que declarar. Ahora resulta que ella cuando delata dice, uno bajito, de apodo marito. ¿Qué le dicen el uruguayo? No, ella sabe mi nombre, mi apellido, mi matrícula de camioneta, el color, los ojos de mi esposa. ¿Cómo es mi casa por dentro? ¿Cómo es mi casa por fuera? Entonces, quien le dijo que me delate, no sabía que había un vínculo tan estrecho entre nosotros. A Vitete no solo lo incriminan las declaraciones de testigos y cómplices, sino también las llamadas que hizo a través de su celular y un CD incautado en su casa. La policía encontró fotografías que muestran a Vitete con traje gris, bigote negro y antiguo. Igual que el personaje que registraron las cámaras de seguridad, Anfield era celibus. Aparecen unas imágenes mías con bigotes y anteojos. Sentado en mi nobu, en mi compu, sacado con la webcam y que muchísimo tiempo pertenecieron y estuvieron en mi imagen, en mi messenger. Entonces dice, tenemos fotos con bigote y fotos con traje. Es este. Primero, el hombre del traje gris estuvo todo momento encapuchado. Los 23 testigos que están en la causa, un policía, agentes de seguridad de una empresa ProSegur que hay en Argentina, que hay también en Uruguay. Son agentes de seguridad especializados en ver personas. Ellos no reconocieron a nadie. Reconocieron a otras personas, yo voy a hablar de mí. A mí no me reconocieron, no saben ni cómo era. Porque obvio estaba encapuchado. Una señora que dijo que lo vio en todo momento encapuchado más o menos, después aclaró y dijo, sí, más o menos, otro poquito más. Y después dijo que esa persona que fue detenida en el aeropuerto, en el Jorge Ñuberi de acá, le reconoció la voz. Cuando salí yo atado encapuchado de pies y mano y grité, soy inocente, la señora dijo, esa es la voz. A su vez, el rastreo satelital del trayecto que hizo la camioneta EcoSport que usaba Vitete señala que antes del 13 de enero estuvo estacionada cerca de la casa de los otros integrantes de la banda, también en la zona del banco y del desagüe pluvial. Entonces por esta foja me vinculan a este y dice que esa es mi camionetita gris y acá dice azul. Vitete tuvo además gastos significativos luego de la fecha del robo. Un informe de Interpol da cuenta que cinco días después compró en Montevideo un auto de marca. Pagó el contado 39.900 dólares. Con su flamante auto estuvo en Montevideo, San José e incluso cruzó la Argentina por Fray Ventus y regresó una semana después. El primero de marzo de 2006 decide viajar a Buenos Aires pero en avión. Deja el auto en el estacionamiento del aeropuerto. Vitete fue detenido ese mismo día en Aeroparque. Ese día su yerno se llevó el auto del aeropuerto y lo escondió en un local que había sido alquilado por otro familiar, en plena Playa Pascual. No lo escondí yo por esas cosas de que cuando caí quedó en el aeropuerto, lo fueron a buscar, lo guardaron. El auto fue incautado por la policía cuatro meses después. Vitete se defiende y dice que tiene dinero porque recibió una herencia de su padre. Además dice que hoy es empresario. Te voy a mostrar ingresos, dineros míos, en una empresa que tengo contrato de asociación con ciudadanos argentinos y chinos, donde manejamos grandes cantidades de dinero. ¿Desde qué época? En el año 2003, 2004. 2003, ya tengo mi camioneta en el 2004, otra propiedad que me compré en la República Argentina en el 2004, declarada, que paga todo, que está en nombre de mi ex esposa. Por ahora se me quedó mi ex esposa, aunque es ganancial. Una propiedad de 70 mil dólares. Según la policía, había salido con documentos falsos. En mi acta de detención, está que yo entro conmigo. Me tipiaron mal la captura. Migraciones escribió mal mi número de documento, pero yo ingresé con mi documento. Con el documento que tengo propiedades, que tengo varios coches, con el de las cuentas bancarias, con mi documento. Yo muestro mis cuentas ahora, que después de muchísimos años, blanqueé mi dinero. Porque yo ingresé dinero a esta República Argentina, traído desde Uruguay, ante escribanos. Vitete contrató tres abogados argentinos para que lo defiendan en esta causa. Acá tengo un cheque. ¿No son mucha defensa porque son los abogados más caros de la gente? No, si son mis socios, no les pago yo. Ser abogado de esta causa, no se paga. ¿Y por qué tiene otro tipo de rédito? ¿Cuál es? El prestigio. Después de convertirse en empresario, Vitete dice que ya no tiene necesidad de robar. Y por eso niega haber liberado el asalto al bar. Asegura que ese día estaba en San José. Yo lo estuve viendo en vivo y en directo en presencia de un montón de testigos que no los quieren hacer declarar en esta causa. Hay un montón de testigos en Uruguay y en San José que van a decir que yo el 13 de enero estaba allá. Mientras tanto, Vitete pasa las horas mirando televisión en su celda, arreglando computadoras, leyendo cada renglón del expediente en el que se le puso a hacer el cerebro que planeó el robo del cielo. ¿Te hubiera gustado hacer el hombre en el traje gris? Obvio, obvio, ¿quién no? Ahora me hago multimillonario para mí y para mis nietos. Me enrostro ese papel. Si no aparece, digo, soy yo. Soy yo, yo tengo los detalles. Entonces, como yo conozco la causa como nadie, más mi imaginación, apelo a mi lado histriónico, escribo con faltas, pero escribo bien, y yo te vendo la del hombre en el traje gris. Porque creeme, esto pronto, algún día, no sé, no, esto va a ser una película, entonces lo cobro yo y no trabajo más. Pero te lo redondeo, mirame, leeme los labios. No soy, no tengo ninguna vinculación con el hecho investigado. Bueno, más allá de que queda mucho por contar de esta historia, Antonio, ¿qué te pareció el señor Vitete? Estuviste un rato largo conversando con él. Un rato largo, largo, sí. Bueno, Vitete es un encantador de serpientes. Eso fue lo que nos dijeron, nos aclararon antes de entrar a la cárcel. Pero fíjate que él nos estaba esperando. Con una batería de documentos, todos tenían rotulados, decían Código País. Nos estaba esperando con paquetes de pastillas, con una caja de cigarrillos. Allá se puede fumar, ¿no? Como acá. Bueno, entonces, es un personaje que intentó comprarnos en todo momento, mostrarse como la víctima, como que le plantaron la prueba. Y además, hay una cosa, ¿no? Él niega, como lo vimos, niega en todo momento ser el hombre del traje gris. En todo momento niega ser el hombre del traje gris. Para negarlo, de todas formas, conoce muy minuciosamente el caso, ¿no? Porque según la fiscalía hay un CD con fotos donde se lo ve con un traje gris, hay testimonios, las rutas del auto, todas esas cosas lo incriminan. Pero bueno, Vitete durante la entrevista trata de desacreditar minuciosamente todas y cada una de las cosas que podrían incriminarlo. Y lo gracioso es que conoce hasta la hoja, o sea, la foja exacta donde está el pedacito de testimonio que dice que no es cierto, ¿no? Sí, sí. Él lo va haciendo... Muy minucioso. Muy minucioso. Tan minucioso como parecía que estaba hecho el plan, ¿no? Para robar el banco. Él estudió el expediente de esa manera. Y luego... A ser recluido. Y bueno... Me refiero a que a ser recluido, digo, pasa todas sus horas revisando el caso porque... Bueno, sí. O tiene a ser una cosa de... No, él recibe las visitas de sus abogados tres veces por semana, por ejemplo. Este, conversa mucho, pelea mucho con los abogados y dice, nadie conoce el expediente mejor que yo. Este, y después las condiciones de reclusión de Vitete, este, es como una cárcel VIP, ¿no? Es decir, cómo trata él a los demás, este... Reclusos, guardias. Y a los guardias, incluso allí cuando llegó estaba el subdirector de la cárcel y decía, a ver, sub, llévanos para acá. Sub. Sub, bien. El tipo maneja todo, este, allí adentro. Y es el único... Tiene una novia, además. Ah, sí. Tiene una novia afuera, que alguien se la presentó, no quiso hablar mucho del tema, ¿no? Porque él está separado, bueno. Pero, este, pero tiene una novia, ¿no? Claro. Alguien nos dijo, es el único que maneja dinero. Y es un tipo que tiene una inteligencia superior al resto de los recursos que están allí en Magdalena. Yo creo que es importante, les pido que no se muevan de la tele porque esta investigación siguió y un titular, Antonio estaba en San José, recorriendo, investigando, contactándose con la gente. ¿Y qué fue lo que te pasó? Adelantalo porque la gente lo va a ver. Sí, estábamos en San José, estábamos... Buscando la historia de Vitete allí en San José, que es lo que había hecho hace 30 años, 40, 40 años. Y estando allí, a la media hora de haber llegado a San José, recibo un mensaje de texto en mi celular. Se los mostramos enseguida, no se muevan de la tele, volvemos con Vitete. Ya hemos hablado del robo en sí, de sus primeras declaraciones en la cárcel y también vamos a hablar en instantes de su pasado. En aquella época, era muy vulnerable la documentación. Entonces se le sacaba la foto a un documento, se le ponía otra foto y platificaba. Entonces me llamaba como yo quería, 10 veces por día. Pasta base, ¿tiene tratamiento? ¿Se puede salir? Es un mundo aparte la droga, ¿no? Es una oscuridad total. Terminás internado, o preso, o muerto. Una vez que la probás ya no puede parar. No puede parar. Y del otro lado de esta historia están las madres. Yo sabía que lo había pasado. Un hombre que la gente lo que lo mata tiene implicación. Pero cuando yo le pregunté, ¿por qué hacía eso? No hice nada más, no me voy a dejar de estar más suyo. Y te prometo que yo me voy a tirar debajo de un ómnibus porque no merecía lo que le estoy haciendo. Mientras haya adictos, siempre va a haber gente que va a encontrar formas de distribuir la droga. Ahora, si dejas que la droga esta te gane la cabeza, pues... Les proponemos una mirada al doloroso mundo de la pasta base. A conciencia, este domingo a las 22, aquí en la tele, estás en tu casa. Presenta, anda y Chevrolet. Se viene el Shopping Sale de Montevideo Shopping. Te esperamos con los mejores descuentos. Este viernes, sábado y domingo, venía el Shopping Sale. Montevideo Shopping, juntos siempre. Ahora, con el nuevo plan Handy de CTI Móvil por 450 pesos, hablás sin límites y al mejor precio. Aquí, hacia Argentina y Paraguay. Y además, tenés minutos y mensajes y 100 SMS de regalo. Llévate un Motorola B235 por solo 499 pesos. No te lo pierdas. Unite a la comunidad Handy más grande de la región. Nos une CTI. Ahora ganar es más fácil. Volvió Cruzados con más de 1.300.000 premios. Y muchos PlayStation de regalo. Unite a la Pepsi Cruzados. Pepsi. Mañana jueves, con El País. Los millones del fútbol, el furor del mercado de pases europeo. El sustituto de Sorondo, que piensa hacer Peñarol. Precios de la canasta básica, cómo los van a bajar. Conflictos en la salud, por qué se multiplican. Y además, el nuevo par que rodó. El debut de Danubio, el diario a 20 pesos. Todo esto y mucho más, mañana, tempranito, cuando canta El Gallo, en El País. Primero siempre. Primero siempre. Esta mujer está luchando contra su celulitis. ROC presenta el único parche anticelulítico reductor 24 horas, que combina cafeína y un nuevo agente liporreductor de ROC. Práctico, discreto, transparente. Se coloca una sola vez al día y asegura 24 horas de acción continua. Resultados visibles en pocas semanas. Reducción de la piel de naranja. Mejora de la apariencia. Firmeza. Tono. Único parche anticelulítico reductor. ROC. Promesas cumplidas. Código País es un auspicio de American Express Banco Comercial, Sancor Seguros Uruguay, Whisky Jameson, y Chevrolet. La vida es un viaje. Amigas y amigos, en esta primera noche del mes de agosto, por primera vez estamos mostrándoles a ustedes en la televisión uruguaya el testimonio de Vitete. Ya vimos los detalles del robo del cielo para recordarlo, para contextualizarlo. Tenemos que dar las gracias a nuestros colegas de Canal 9 y Canal 13 de Argentina porque nos facilitaron un material imprescindible para seguir adelante con esta investigación. Escuchamos a Vitete, lo vimos. Niega ser el hombre del traje gris, pero aunque él niega serlo, de alguna forma somos conscientes por la información que poseemos, que hemos podido leer, investigar, que no es ningún recién nacido. Tiene un estural delictivo muy importante, muy pesado. Estuvimos en San José, fuimos por su familia, sus amigos, el entorno. ¿Cuánto para contar por ahí, Antonio? Hay mucho, hay mucho. Fuimos allí para saber cuál era la influencia que tiene Vitete en San José hoy por hoy. Como tú decías, Aldo, no es un nene de pecho, no es un recién nacido, tiene su historial. Por ejemplo, para contar un poco lo que es la influencia que hoy tiene Vitete allí en San José. Con todas las personas que hablamos, o con muchas de las personas que hablamos, nos decían, ah, sí, estuvo en el entierro del padre. El padre es una persona muy reconocida allí en San José, un hombre muy querido que falleció hace dos meses. Dijo, estuvo en el entierro del padre, vino acompañado por dos policías, dos patobicas gigantes de la policía argentina. Digo, ¿tú lo viste? No, no lo vi, pero me contaron. Eso se reiteró varias veces. Es como un mito que se va alimentando. Es como un mito que se va alimentando allí en San José. O sea, nadie confirmó que efectivamente Vitete haya estado en San José. Nadie lo confirmó. Incluso las personas más cercanas de San José viven dos hijos de Vitete. Está su exmujer, está su mamá, su hermano. Bueno, intentamos obviamente hablar con todos ellos y no quisieron hablar. El único que habló, sí, fue un amigo de la infancia que pintó una imagen un poco diferente del Vitete este que conocemos como el hombre araña y el cabaleón que se cambia de nombre. Sí, bueno, y les proponemos entonces ahora, bueno, vamos a escuchar hablar del hombre araña y yo les pregunto, él lo va a responder, en qué cárcel no estuvo preso. Ahora lo van a ver. Código País estuvo en San José para conocer la historia de Luis Mario Vitete Asellanes antes de que fuera señalado como el hombre del traje gris que lideró el asalto del siglo en Argentina. El silencio fue casi unánime. Solo uno de sus amigos de la niñez habló, el resto cayó. ¿Por piedad o por temor? Vitete nació en San José y el próximo sábado cumple 52 años. Sus allegados cuentan que ya desde chico le gustaba ser el centro de atención. Luis Mario era un chiquirín que siempre tenía la iniciativa de todo. Siempre tuvo ese don de líder. Vitete proviene de una familia muy querida en San José. El padre de Luis Mario fue toda una anécdota acá en San José. Yo hace tiempo conté de que el primer televisor que hubo en el barrio fue el de la casa de él. El primer teléfono que hubo en el barrio fue el de la casa de él. Pero después el nombre Luis Mario Vitete traería otros recuerdos. Hace 31 años comenzó la carrera delictiva de Mario Vitete. Fue en pleno centro de San José en esta estación de servicio donde cometió un asesinato. Tuvo el primer error de su vida. Fue acá en San José en una estación de servicio. Fue toda una sorpresa para todos. Él, la familia, eran excelentes personas queridas por todo, por todo el pueblo. Una noche de mayo de 1976, Vitete asaltó una estación de NAFCO. Amenazó al sereno y se llevó el dinero. Antes de irse, lo atropelló con el auto. Dio marcha atrás y lo volvió a atropellar. No, no recuerdo. Hace 30 años. En esta causa que yo me había involucrado y que estuve preso por ella. Sí, sí. Hubo un muerto. Hubo un muerto. Entonces yo no voy a opinar. Porque ese muerto tiene familia y la familia merece respeto. La cárcel de San José fue la primera de una larga lista de centros de reclusión que conoció Vitete. Durante su larga historia delictiva pasó un total de 20 años en prisión. Acá estuve en Devoto. Estuve en la U7 del Chaco. Estuve en la cárcel Caseros, que ahora está desarmada. Sí. Estuve en el complejo penitenciario federal número uno. Estuve en la unidad 19, cuando uno ya está cerca de su libertad. Unidad 19, ya es próximo con salidas transitorias y todo. Estuve aquí en Magdalena. ¿Cómo? En Concepción del Uruguay también. En Concepción del Uruguay, en Colón y en Gualeguaychú. En Gualeguaychú. En Gualeguaychú. En San José y en el Penal de Libertad y en el Penal de Punta Carreta. Además de recorrer varias cárceles, también ingresó en los departamentos de decenas de personalidades argentinas. Todo gracias a sus dotes de escalador. Así se ganó el apodo del Hombre Araña. Ex Hombre Araña. Estoy retirando. No, 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 alto, alto. Todos están en la televisión. En la causa que yo pagué, a Rubén Orlando, un peluquero muy famoso de acá, el hermano, a un señor ministro de gobierno, el doctor Fleck, no me acuerdo, el doctor Fleck era el presidente de la Comunidad. Pero vos los elegías, los elegías. No, 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 al azar. Son los barrios. ¿Ibas a San Isidro? No, no, no. ¿Dónde? El Hombre Araña no pudo trabajar en San Isidro. ¿Por qué no? Por los edificios. Por los edificios. El Hombre Araña trabaja en Recoleta, Barrio Norte, Belgrano. Otra de las aficiones de Mitete era apropiarse de la identidad de otras personas. Delito por el cual también estuvo preso en Argentina. Durante años, por ejemplo, se llamó Eduardo Daniel Stiffen. Es un señor escribano que en el año 86 le sustrajimos sus documentos y yo los usé durante un tiempo. Y quedé detenido con ese documento. También me llamé Pacífico Cruz. En aquella época era muy vulnerable la documentación. Entonces se le sacaba la foto a un documento, se le ponía otra foto y platicificaba. Entonces me llamaba como yo quería diez veces por día. Con un abultado legajo, Mitete decidió guardar los guantes en el cajón. El ladrón de gallinas se retiró en el año 98. En 1998 se retiró el ladrón de gallinas. Después aparece el inversor, el negociante. O tengo que ser ladrón para toda mi vida. Tengo la representación sudamericana con una empresa china. No tengo un kiosquito de revista. Pese a que Mitete asegura haberse convertido en un empresario hecho y derecho, la justicia argentina lo opusa de ser el artífice del robo del siglo. Las incertidumbres en torno a su figura siguen planeando. Mientras recorríamos San José, Mitete estaba presente. Y lo hizo a través de mensajes de texto que nos enviaba desde la cárcel. El mensaje de Mitete. Hace media hora que estamos en San José ya recibimos un mensaje de él. El equipo de Código País recibió advertencias de Mitete durante todo el tiempo que estuvo en San José. Este supo paso a paso dónde y con quiénes conversábamos y intentábamos tomar contacto. ¿Quién es Luis Mario Mitete Sellanes? ¿El autor del robo del siglo es Uruguayo? Bueno, como veíamos, el amigo Pacífico Cruz, que supo llamarse así en algún momento, y que dice haberse retirado en el año 98, tiene sus influencias. ¿Cómo te sentiste, Antonio, cuando empezaron a caer los SMS? ¿Te sentías observado, literalmente? Sí, sí, en un momento pensé que nos estaban siguiendo, claramente. Después, en otro momento que vamos al estudio donde trabaja la ex esposa de Mitete, la madre de los hijos, en el momento que estamos llegando, recibe una llamada telefónica, y me mira y dice, sí, sí, ya está acá. O sea que estaba siguiendo los pasos, todo lo que íbamos haciendo nos estaba siguiendo. Tenía una suerte de GPS. Sí, tenía una suerte de GPS. Ese mismo GPS que él dice que le adulteraron en Buenos Aires, acá lo tenía presente y lo estaba usando. Bueno, pero las investigaciones sobre el caso siguen, ¿han habido novedades? Sí, han habido novedades, novedades en las últimas horas, además. Alberto de la Torre, uno que veíamos allí en las imágenes, que es el que era el compañero, esposo o novio de Alicia Di Tulio, que fue la que después habló sobre el caso y deschabó de alguna manera todo esto. Bueno, Alberto de la Torre se le otorgó la posibilidad de seguir el proceso siempre y cuando permitiera que se le colocara una pulsera magnética para que la policía la vaya rastreando permanentemente. A Vitete también le ofrecieron esa posibilidad y él la rechazó. La rechazó, sí. La rechazó, dijo, sí, me ofrecieron ponerme una pulsera en el pie, pero yo no voy a hacerlo porque tengo 300 enemigos de élite que me están esperando y que a mí me pueden matar o pueden hacer algo. Supuestamente él humilló, supuestamente a... Supuestamente ocurre eso. O quizás hay alguna otra cosa, uno no sabe. Entonces dice, me quedo en cana, eso me dijo textualmente, prefiero quedarme en cana, estoy más seguro en la cana y estar privado de la libertad que estar en la calle. Estar en casa, ¿no? Sí, sí. Con la pulsera que lo pueden localizar, sobre todo la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Que es quien él dejó un poco mal parado. La otra que apareció fue Alicia Di Tulio, la mencionaba recién Antonio, que es básicamente la ex mujer de Alberto de la Torre y fue una testigo clave que permitió descubrir quiénes supuestamente serían los autores del robo del Banco Río. Se trata de una mujer, por lo que salió a la luz, una mujer despechada porque su ex marido se fue con un millón y medio de dólares del botín y otra mujer, o sea, la abandonó y bueno, y ahora ella decidió hablar, digamos. Ahora dice que preferiría que Alberto de la Torre no estuviera a compresión domiciliaria con esa tobillera que lo permite identificarlo porque teme un poco por su vida, ¿no? Incluso Alicia Di Tulio, que salió en una entrevista bastante larga en la revista Noticias hace bastante poquito, dice que ella que negó haber delatado en algún momento a este grupo, ahora está reclamando la recompensa que supuestamente el Estado entregaría por todos y cada uno de los detenidos, que son 200 mil. 200 mil dólares, ¿no? Quiere llevarse. Hablemos de la situación procesal de Evite, ¿en qué está la situación judicial en la Argentina, Antonio? Sí, él está procesado pero no está condenado y la condena puede ser un máximo de 15 años, pero en 7 o 8 años puede estar afuera debido a la conducta, a la buena conducta que la ha mantenido durante todo ese tiempo. Incluso ya lleva un año y medio. Ya lleva un año y medio, o sea que eso se le descuenta. La instancia del juicio oral se haría a fin de año. A fin de este año. El fiscal nos dijo eso, que el fiscal entiende la causa de que el juicio oral estaría empezando a... Exactamente. Y es interesante lo que está pasando también en San José en materia de investigaciones, porque no solamente se está investigando o buscando pistas en Argentina. Ahí está. En San José allí hay datos realmente fuertes. Por un lado las investigaciones continúan. Sobre todo allegados a Vitete. Se sospecha que algunos de los allegados a Vitete pueden estar recibiendo sumas de dinero abultadas. O sea que no condicen con el estilo de vida que llevaban anteriormente. Detalle más que llamativo. Detalle más que llamativo. Esos son lo que nos dijeron fuentes policiales. Entonces, otra información que nos sorprendió fue saber que el abogado de Vitete allí en San José es el abogado de la policía Maragata también. Y entonces, de alguna manera, allí hay un tema también para poner una luz amarilla por lo pronto. Y además, en el estudio de ese abogado, en el estudio de ese abogado, trabaja la primera esposa de Vitete. Pueblo chico. Quedan algunas dudas. Vaya que hay dudas en torno a la figura de Vitete. Bueno, por aquí nos detenemos, pero vamos a seguir en el tema, indudablemente. Creo que les presentamos toda la historia. A propósito de historias, cambiando de tema, no se pierdan lo que tenemos para ustedes en instantes. Punto final por el momento con el señor Vitete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patinando por un sueño, en Showmatch. Muy pronto, aquí en la tele, estás en tu casa. Se viene el Shopping Sale de Montevideo Shopping. Te esperamos con los mejores descuentos. Este viernes, sábado y domingo, vení al Shopping Sale. Montevideo Shopping, juntos siempre. Solución humectante y acondicionadora de 120 mililitros, para lentes de contacto rígidos y gas permeables. 200 pesos, solo en Óptica Florida, la cadena de ópticas más importante del país. Renovegan 2, tu próximo paso. Esta noche, en dos pasos, podés armar tu Hoy a Chico Fest. El primero, tener mil propuestas interesantísimas. ¡Se va! ¡Oh, qué sé, che! ¿Cómo andás? ¿Te acordás que esta noche de arranca el taller de Staco viviente en la placita? ¿Vas a venir, no? El segundo paso, no menos importante. Igual, vos sabés que yo te agradezco pila, ¿no? Pero me parece que me voy a quedar acá. Y así armás la Hoy a Chico Fest. Y bueno, y yo qué sé, hablá hoy, a ver si yo puedo recuperar la clase otro día. Donde hay una cerveza, hay una fest. ¿Por qué esperar, Octoner? Renovegan 2, tu próximo paso. Ahora ganar es más fácil. Volvió Cruzados con más de un millón trescientos mil premios. Y muchos PlayStation de regalo. Cruzados, Pepsi. ¡Viene Tridia! ¡Atención! ¡Manda Turo al 5555! Automáticamente de regalo, un ringtone y un salvapantalla de Turo de matar cuatro. Contestá cinco preguntas en el menor tiempo posible. Gánate sin sorteos. Un notebook de alta definición para que puedas ver con la mejor calidad y en cualquier lugar todos tus juegos. ¿De qué género es la película? ¿Comedia, animación o acción? ¡Dale! ¡Manda Turo al 5555! ¡Y no te despegues del entretenimiento! Renovegan 2, tu próximo paso. Presenta Vic Comfort 3. La primera triple hoja descartable es de Vic. Seguimos avanzando en Código País, amigas y amigos. Vamos a hablar de un tema extremadamente delicado. En los últimos años, los riesgos por aborto disminuyeron de forma considerable en nuestro país. Una de las razones podría llegar a ser el uso del misoprostol. Reitero, una de las explicaciones podría llegar a ser. El misoprostol es un medicamento que se utiliza habitualmente en caso de úlceras gástricas, pero también tiene propiedades abortivas hasta la semana número 9 de gestación. Sí, mira, en el año 2002, el Hospital Pereira Roseli instrumentó el programa de reducción de daños por el tema del aborto. Dos años más tarde, el Ministerio de Salud Pública reglamentó, lo legitimó a través de una ordenanza. Este programa que le da, le da a las mujeres que desean abortar la posibilidad de consultar a los médicos especializados, de que le den un camino para este tema. Y eso debe haber influido también en la disminución de los riesgos. Básicamente, el proceso es, cuando la mujer llega a este programa, le hacen una consulta pre-aborto, que básicamente lo que hace es, bueno, diagnosticar que esa mujer está realmente embarazada, descartar patologías, y bueno, y si no está decidida a hacerse un aborto, delegarla a servicios, por ejemplo, de adopción o de apoyo económico para la maternidad. Sí, y si mantiene esta decisión de abortar, se le informa sobre los métodos a los que se puede acceder, mejor dicho, sobre los métodos más riesgosos, los que ella corre riesgo de vida, ¿no? Su cuerpo. Se le trata de informar para evitar, de esa manera, caer en clínicas clandestinas o también en técnicas autorrealizadas que son muy peligrosas, como por ejemplo, la infusión de sustancias tóxicas o la introducción de objetos punzantes en su propio cuerpo. También se le informa sobre los métodos de menor riesgo, y en esto entra el uso de los fármacos, como el misoprostol. El paciente lo que tiene que hacer es recibir toda la información sobre efectos, riesgos del medicamento. También se le recalca que el uso del misoprostol con fines abortivos no está permitido en Uruguay. Y en ningún caso el médico puede aconsejar, indicar o recetar el uso del misoprostol para interrumpir el embarazo. Diariamente, digamos, a este servicio concurren unas 60 mujeres, a este servicio del Pereira Rosel, y según datos del servicio de salud sexual y reproductiva de ese hospital, la mayoría de las mujeres que realizan estas consultas definitivamente se hace un aborto tras la consulta. Y el 100% de esas mujeres actualmente están usando misoprostol. El tema es que los médicos pueden indicar que es un método menos riesgoso, pero no la pueden recetar. Entonces, lo que nos preguntábamos en Código País es cómo se consigue. Y como muchas cosas en este país. Si uno tiene un amigo, gastroenterólogo, de confianza, alguien que le dice, mira, tengo un amigo así, le puede pedir la receta verde, lo compra en la farmacia, con la receta verde compra el misoprostol en la farmacia, 4.500 pesos, 28 comprimidos. Y si no, hay una manera más fácil. Sí, Código País, y esto lo van a ver ahora, esto está ocurriendo en nuestro país, en el Pereira Rosel. Un equipo de Código País, en varias oportunidades, se dirigió al servicio de salud sexual y reproductiva que está ubicado en el segundo piso del hospital Pereira Rosel. Apenas llegamos a la sala del servicio, jóvenes que no están vinculadas al hospital, que aparentaban ser pacientes o jóvenes mujeres en consulta, se nos acercaron. Y a continuación vamos a presentarles a ustedes qué fue lo que se le ofreció a la persona que el Código País estaba en ese lugar. Presten atención, esto está ocurriendo hoy por hoy en el Pereira Rosel. ¿Es cierto? ¿Es un pedo digno? No. ¿Cómo es? No. ¿Lo he puesto un poquito más de aquí? Sí. Me pone en la zona del Toro, a temperatura 24- 48 horas urgente, la trae, aquí se trata el trato, la suplemento de Mediacorpión, le entraba a dar un partido sexual y nos quedó ensure de cosechización. Sí, sabía. Sí, en realidad lo que queríamos era si podíamos conseguir eso. Ah, yo las tengo, por eso te preguntaba. Ya. Porque a mí me sobraron, yo usé la caja y compré la caja y teníamos mis horarios. Ah, lo querías ahora. Sí. Mil quinientos por cuatro dólares. Ah. ¿Ce es el...? Ese es el precio. Ajá. Yo estoy acá, será una clase. ¿Está siempre acá? Sí. ¿Está siempre acá? Pero todos los días, de las ocho hasta las ocho, será mucho. Sí, las pastillas esas son buenas, o sea... Son las que le mandan el mail. Está. Está en tema de la efectividad, que te digo, puede, o sea... Está, pero son de las farmadas, o sea... Son los que están en cimientos, los que muestran en el teléfono. Sí. Bueno, este era el diálogo que mantenía una persona vinculada a Código País con una de esas, reitero, jóvenes que estaban en los pasillos del Pereira Rosel, que no pertenecen al hospital y que parecían ser pacientes o mujeres que estaban en consulta. Hay muchos datos que llaman la atención. Por ejemplo, el precio. Tres veces más de lo que sale usualmente. Sí. También otra cosa que llama la atención es la modalidad de venta, ¿no? Porque, además, es difícil de comprobar que se trate de medicamentos autorizados. Es decir, te pueden dar un blister, cualquiera te lo muestran, pero vos no sabés si realmente es eso, es un medicamento trucho o cualquier otra cosa. Entonces, también esa modalidad de venta llamó la atención. Otro hecho que llama la atención es que, en principio, parecería como un hecho ocasional. Alguien que se compró un paquete de este medicamento y le sobraron, ¿no? Le sobraron pastillas. Recordemos que cada paquete trae 28 pastillas y se necesitan entre 4 y 8, según el caso, para provocar un aborto. Pero después la chica dice, bueno, tú me podés encontrar todos los días acá de 8 a 11. Claro, claro. O sea que no es algo tan ocasional. Exactamente. Parece que está instalado con absoluta comodidad. Bueno, y además esta persona que estaba en la venta de estas pastillas le dio un teléfono a la persona de Código País que fue a contactarla y nos llevamos el teléfono y la volvimos a llamar y nos amplió la información. Aquí lo tiene. Hola. Hola, Carla. Sí, hola. Ah, mira. Yo te llamaba. Yo estuve ayer por el Pereira. Sí. Averiguando que, no sé si te acuerdas de mí, que estuvimos charlando ahí un poco, que me contaste. Y la verdad es que estaba media nerviosa. Sí. Y me gustaría, no sé si ahora te encuentro ocupada o qué. No, no, no. Qué mejor, sí. Que me puedas contar un poco, ¿cómo eras? ¿Cuántas eran las pastillas que...? ¿Cuántas pastillas? ¿Me confían? Hola. Hola, sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, mira. Son cuatro pastillas. Tienes que colocar. Ah, son de colocar. El médico acá, solamente lo que consiste en es tratar de cómo utilizarlas. Las tocas en la vagina, dos ávidos para el otro en el cuello del útero. Fican todavía más médicos. Ya. Ahora, es un efecto de... Vos las colocás, te acostás, antes de las doce horas. Entonces las colocás en la noche, descansás, dormís y eso. Y en un momento vas a tener el efecto. Depende del organismo cuántas horas demora. Hay mujeres que lo logran en doce, hay mujeres que lo logran en las seis horas, o a las diez horas. Pero si pasas a las doce horas, no hizo, ya no va a ser. Entonces ahí colocás cuatro más. O sea, la pastilla es segura que sí va a solucionar tu problema. Lo que no es seguro es que solamente sea con... La mayoría de las mujeres sí usan solamente cuatro, pero hay veces que hay fallos y hay que usar más. Está. Y... Y... ¿Qué síntomas? ¿Te puede contar síntomas? O sea, no. El tema de la pastilla es este... No tiene contraindicaciones. Está totalmente seguro, simplemente es un dilatante. Te dilate y como estás de poco tiempo, se cae el embriote y la hemorragia. Entonces, la hemorragia es un sangrado abundante nada más. Y... Te puede venir alguna... Te puede venir. Te puede venir. En el momento tenés que comer miliano cuando lo haces para evitar vómitos, diarrea y a ver. Si te viene igualmente, es normal. Un poco de vómito, diarrea y fiebre. Está. Pero no siempre. Está. Perfecto. Y... Y el tema de la... No quedas convalesciente, digo vos, después de tenerle el sangrado, ya te quedas menstruando, te quedas menstruando de siete a diez días. Y... Y nada, la otra día te levantabas, haces tu vida normal. Capaz que... Si te seguís con un poco de dolores, obviamente porque estás menstruando, ¿no? Con dolores menstruales más o menos, un poco más fuerte. Pero no te impide levantarte de ir a trabajar ni nada. Y si tengo algún problema o algo, ¿puedo consultar con el médico? Si te venés algún problema que no... Nunca pasa. Que no son... Nadie se va en sangre ni nada. Nada. Te venís a puerta a la ir a hacer. Ahí te van a apoyar y decir que te atendiste en asesoramiento. Para que no te hayas atendido ni todo. Y te ubico ahí... ¿Cuándo te puedo ubicar la semana que viene? Yo hace dos días acá. Hoy estoy hasta la una y media. Y después estoy... O sea, mañana y pasado no, pero de lunes a viernes y de ocho, una de la tarde. Bueno, esta era la conversación telefónica que mantuvo una persona de Código País con una de las tantas vendedoras clandestinas que se pasea por los pasillos del Pereira Rosel. Vamos a reiterarlo para que quede claro. No son personas que pertenezcan al hospital o que trabajen en él. Son personas que aparentemente ingresan, están por allí y hacen su negocio clandestino, ¿de acuerdo? O sea, que es un mercado clandestino que está funcionando. Está clarísimo. O sea, que hay personas que están lucrando con la necesidad de las mujeres que van a hacer la consulta allí en el Pereira Rosel. Fíjate que esto además es un tema que se viene hablando de hace mucho tiempo. En el año 2005, el responsable del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva, que fue el médico Leonel Brioso, fue forzado a renunciar a la Comisión de Salud Pública porque hizo declaraciones a favor de que los médicos recetaran este medicamento, el misoprostol. Bueno, yo lo decía para clarificar un poco este panorama, para que no ocurriera este tema de este mercado negro que se está extendiendo. No solamente en el Pereira Rosel, yo tengo datos que también en otros hospitales existe este mercado negro. Y además está el proyecto, en medio de todo esto, se está discutiendo el proyecto. Un proyecto de despenalización del aborto que está a estudio de una comisión parlamentaria, que es un proyecto que abarca muchas cosas pero que justo está aprobado por la comisión hasta el artículo donde se empieza a discutir el tema del aborto. Y vaya a ese escenario que tenemos, estamos mostrando que existe esta venda clandestina de misoprostol, el proyecto sobre la mesa y el presidente de la República que ha dicho que va a vetar cualquier iniciativa de estas características. Sí, además se abre paso de alguna manera lo del referéndum consultivo por este tema. Es decir, hasta ahí es lo que podría haber sobre el tema del aborto o la despenalización del aborto, para hablar más precisamente lo que podría ocurrir en el próximo tiempo. Básicamente aclarar que el proyecto lo que dice es que bastaría que una mujer alegue ante el médico situaciones de penuria económica, sociales, familiares en las cuales se concibió ese hijo, para que pueda no continuar con su embarazo. Y también despenaliza, digamos, convierte al aborto en un acto médico. Los médicos que lo realicen no tendrían consecuencias penales. Por año se procesan en Uruguay entre 14 y 16 personas en promedio, generalmente son las personas responsables de realizar el aborto en nuestro país. Esos son los datos que se manejan usualmente. Sí, bueno, y además lo que hay, hay prohibiciones de todo tipo, pero veíamos que esta venta clandestina que grabamos en los pasillos acá del Pereira Rosel, lo cual demuestra de alguna manera algo así como una cuota más de eufemismo que tenemos acá en Uruguay. Totalmente. Decimos una cosa y hacemos otra. Totalmente. Amigas y amigos. Sí, Gabriela. No, iba simplemente a recordar muy rapidito que hace muy poco una mujer fue procesada sin prisión por realizarse un aborto. O sea que además de los casos que tú nombrabas, ahora hay algunos casos de procesamiento sin prisión de mujeres que se realizaron, no solamente de quienes realizan el aborto. Sí, bueno, también el caso de Rivera donde se encontró un bufeto en un... Exactamente. Porque esta situación de ilegalidad que estamos viendo que ocurre en los pasillos del Pereira Rosel, bueno, son personas que tienen clientes, en definitiva. Hay gente que va y compra las pastillas porque las necesita, porque está en una situación desesperada o por lo que sea. Ponemos un punto suspensivo. ¿Puntos suspensivos a este tema por el momento? En instante volvemos con ustedes. Para hablar de políticas regionales vamos a tener el análisis de Alfonso Leza en instantes nada más. Finalmente, sin atajos, llegó a Venecia. ¡Opa! ¡Empezó la motoneta! ¡Hola! No es el turban. ¡No! ¡Venecia! Venecia, lo loco mía. Venecia, loco, loco, loco mía. Se puede hacer cualquier cosa. ¿Facha el amor o no? Depende de la dimensión artística, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo estoy comprobando si la tierra de campeón y del mundo se choga como campeón y del mundo. ¡Arriba, arriba! ¡Hop! ¡Sácame este bicho del amor! Sin atajos, este domingo a las 21, aquí en la tele, estás en tu casa. Presentan Tienda Inglesa para puntos, Canarias, tarjeta Visa Jet Mar de Banco Itaú y Mi Petit Budín Portezuelo. Se viene el Shopping Sale de Montevideo Shopping. Te esperamos con los mejores descuentos. Este viernes, sábado y domingo, vení al Shopping Sale. Montevideo Shopping. Juntos siempre. Ricardo Montanar presenta en vivo las mejores canciones del mundo. World Tour 2007 y todos sus éxitos. Martes 21 de agosto, 21 horas, Palacio Peñarol. Entradas en venta en Red UTS y Red Pagos Adheridos. Financia Visa, 3 pagos. Organiza División Turismo Intendencia Municipal de Montevideo. Ricardo Montanar y las mejores canciones del mundo en Uruguay. Invita Radio Disney. Patrocina la tele. Durante la noche, siempre libre también te protege. Siempre libre nocturna. Te brinda protección completa gracias a su exclusivo formato, más largo y más ancho atrás. Con la delicada sensación del algodón, cuida tu piel y te brinda una protección superior durante toda la noche. En sus dos presentaciones, regular y ultra fina. Siempre libre te protege en todos los sentidos. Viene Tridia. ¿Querés el mejor regalo para el día del niño? Mandá la palabra COMPU al 5555. Contestás 5 preguntas. Y si sos el más rápido, ganás un Pentium 4, un joystick volante con pedalera y una enciclopedia virtual. Dato, ¿cuántos son los enanitos de Blancanieves? ¿7, 10 o 13? Dale, mandá COMPU al 5555. Y con la COMPU nueva, jugá y estudia todo lo que quieras. Hacele zapping a los sábados sin planes. Nuevo Siglo te invita a ver El Baño del Papa. Una anécdota se transforma en una extraordinaria película de producción nacional. Es 1988. El Papa Juan Pablo II visitará la ciudad de Melo. Y toda la ciudad sueña con hacer buenos negocios. Entra a www.nuevosiglo.com.uy y participá en el sorteo de entradas dobles. Nuevo Siglo, un espacio para vos. Cuando la preparación es dura. Y las coreografías tan exigentes. Los resultados se ven en la pista. Este jueves a las 22, Marcelo presenta La alegría y el color del show más exitoso de la televisión. Al compás de la cumbia. Bailando por un sueño en Showmatch. Este jueves a las 22, en directo, aquí en la tele. Estás en tu casa. Presentan Mi Petit Budín Portezuelo. Línea para endulzar Fleishman. Preservativos Prime. Y Dr. Selby Fragancia Happy Hour Forever. Código País es un auspicio de American Express Banco Comercial. Sancor Seguros Uruguay. Whisky Jameson. Y Chevrolet. La vida es un viaje. Bueno, y seguimos avanzando en Código País. Ha sido, Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos tenido visitas importantes en estos últimos días. Estamos hablando de lo que pasó entre Uruguay y Argentina por las negociaciones, las lecturas sobre las políticas regionales en el Mercosur. Pero hay otros temas. Exactamente. Estuvieron aquí el ex presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, hoy mismo. Dio su última conferencia. Y el periodista argentino, Joaquín Morales Solá. Pero como tú decías, hay dos temas que voy a hacer. Dos breves comentarios antes. Uno, lo que tiene que ver con lo que veíamos recién del aborto y de la pastilla que se vende ayer en los corredores, que según muchos especialistas es mucho más segura, de todos modos, que un aborto quirúrgico. Pero lo que quiero decir es el tema político, ¿no? Cómo, de algún modo, se está discutiendo en el Parlamento una ley que divide a todas las bancadas y que tiene un particular costo para el oficialismo en las medidas que el presidente de la República ha dicho que lo va a vetar, si se aprueba. Pero cómo, de alguna manera, los hechos van superando a las leyes y a las normas. O sea, ya se está discutiendo una norma que esto que estamos viendo sucede en los corredores del periodo de Rosel ya la está dejando atrás. Es decir, si se legaliza o no se legaliza o se despenaliza ya va quedando atrás con la realidad de una pastilla que hoy la mujer se puede administrar sola sin necesidad de recurrir a una clínica abortiva. Ese es un tema. El otro que quería comentar es... Seguramente para el próximo programa veremos algo. Estamos procesando la información. A partir del informe del tráfico de armas ilegal desde Uruguay a Brasil que vimos en el programa pasado, hemos recibido nueva información, muy importante información. También el recuerdo de hechos relativamente recientes que personas que saben mucho de este tema lo han vinculado a este contrabando de armas. Así que, Aldo, estamos preparando... Estamos en proceso para seguir con el tema que presentamos en el primer programa de Código País en esta cuarta temporada. Exactamente. Y hablábamos de la presencia de dos personalidades del Río de la Plata vinculadas a temas de la integración y al conflicto de Uruguay con Argentina. Pero hay un pequeño tema, ¿no? Sí, vamos a escucharlos, a verlos, y después Alfonso nos brinda su análisis. Todo esto que les he dicho en Nueva York por la cuestión del rey Juan Carlos, todo esto me parece extravagante. Me parece directamente realismo mágico. Es extravagante que argentinos y uruguayos tengan que viajar a Nueva York para conversar. Por eso no puedo ser optimista en el corto plazo con respecto de lo que está pasando en Nueva York. Porque es extravagante. Y de ninguna extravagancia en la historia han salido soluciones sensatas. ¿Al negociar en España con un mediador español y no solucionar este tema entre nosotros aquí en la región? No creo que se aleja, pero creo que sería preferible que fuera aquí en la región, ¿no? Yo creo que el rey de España está haciendo lo que puede, lo mejor que puede, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos nosotros que pedir a España o a Portugal o a Estados Unidos? Yo creo que siempre es mejor que solucionemos las cuestiones entre nosotros. Bueno, sería fantástico que eso ocurriera, ¿no? Pero los hechos están un poco complicados. Está un poco complicado. Y brevemente, Morales Solá es un prestigioso periodista argentino, columnista del de la Nación, tiene su programa en TN y ha escrito mucho sobre el conflicto de Bodnia y Ense en su momento y ha escrito de una perspectiva muy crítica hacia la postura del gobierno argentino. Por lo tanto, resulta interesante el elemento que él introdujo ayer en una charla que ofreció en el Club Uruguay organizada por el Rotary Club, en la cual habló de la extravagancia del hecho de que se esté negociando. Uruguay y Argentina en Nueva York a través de España. Una cosa bastante insólita. No es insólito que los conflictos entre dos países se negocien en un tercero. Eso está claro. Eso está claro también. Pero sí es bastante extravagante, como dice Morales Solá, que dos países con la historia común de Uruguay y Argentina negocien en Nueva York. Él dice que de esa extravagancia no se puede esperar ningún resultado concreto. De algún modo, el ex-presidente, dos veces presidente, Fernando Enrique Cardoso, cuando estuvo ayer y hoy en Uruguay y hoy en una conferencia que dio en ADM, fue traído por el senador Sergio Abreu y una organización que él tiene, coincidía de algún modo con eso, ¿verdad? Decía que lo que veíamos, que sería mejor que se negociara aquí. Inclusive, si me permites que te interrumpa, él dijo en alguno de sus discursos que si él hubiera sido el presidente habría tenido otro rol, ¿no? Sí. Una crítica directa al actual presidente Lula. Exactamente. Y fue más allá. Él recordó que en la guerra entre Ecuador y Perú, él como presidente y Brasil como país jugaron un papel activo. Fueron decisivos el acercar las partes y lograr un acuerdo. Lo que fue claramente una crítica a la presidencia que ha tenido Brasil en la que ha puesto como pretexto permanente que se trata de un conflicto bilateral. Él puso sobre la mesa que ha habido otros conflictos bilaterales y el gobierno brasileño jugó fuerte. Lo que... Los hechos parecen darle la razón, o por lo menos los hechos de las últimas horas. Tanto lo que ha dicho Morales Solá como Cardoso. Uruguay y Argentina se reunieron nuevamente en lunes y martes en Nueva York. Hubo un comunicado conjunto donde se habló de algún avance, pero podemos asegurar por gente que está muy vinculada del tema, que está directamente involucrada, que realmente no hubo avances sustanciales, que no se pasó de una actitud amistosa. Pero, como decíamos el miércoles pasado, Eduardo Aldo, recordás, el tiempo apremia. ¿Por qué? Porque en noviembre la cumbre iberoamericana y el rey Juan Carlos no quiere aparecer allí con las manos vacías después de un año de esfuerzos. Entonces, considera que sería una especie de papelón que involucraría a España, por lo cual Uruguay y Argentina están obligados, y ese es de algún modo el plazo, a tratar de encontrar una solución. Por ahora, parece claro que va a pasar en lo inmediato de lo que se esperaba. Botnia va a comenzar a funcionar en los hechos y ahí se verá si contamina o si no contamina. Lo que en Argentina llaman las políticas consumadas de Uruguay. La política consumada de Uruguay en los hechos es lo que va a primar. Finalmente, también estuvo en la presencia de Morales Solá y de Cardoso las críticas al funcionamiento del Mercosur. Cardoso marcó muchos problemas y dijo que incluso más que un avance lento en muchos terrenos hay un retroceso. También estuvo subyacente el tema de las críticas a Chávez y al gobierno venezolano. Una coincidencia de estos dos protagonistas en que de algún modo provoca dificultades al Mercosur. Lo más interesante, para terminar, es lo que ocurrió en el ámbito doméstico. El tema de Chávez y su estilo, después del temporal que se vino con las afirmaciones de Astori cuando dijo que el estilo de Chávez generaba problemas al Mercosur y recibió críticas de todos lados. Bueno, un documento dado a conocer hoy por la diaria de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista también expresa documentos desde el Partido Socialista y preocupación, más allá de apoyar algunas cosas de Chávez, respecto al estilo de Chávez y lo que puede significar en cuanto a comprometer al Mercosur. Y esto me parece el elemento quizás más novedoso e importante, que empieza a discutirse dentro del Frente Amplio, sin prejuicios, desde algunos sectores, el tema de Chávez, la conveniencia o inconveniencia que puede tener para un Mercosur que tiene una tendencia a engordar, a crear parlamentos, a tener nuevos socios sin solucionar hasta ahora los problemas de base. Alfonso, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bueno, nosotros lentamente nos comenzamos a despedir porque estamos llegando al final de código por este día miércoles, ya segundo día, ¿no?, de agosto. Ya es jueves. Ya estamos a jueves. Y un buen día para felicitar a Aldo, que ha vuelto a su viejo amor, la radio. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. En Metrópolis, ¿verdad? En Metrópolis. Así que aquellos quienes puedan madrugar, desde las 7.50 vamos a estar ahí en 104.9. En breve, ¿eh? No falta mucho. En breve. Fue un placer, ¿eh? Bueno, ya tenemos varios que madrugar también. Habría también su trabajo, yo con el diario. Así que todos estamos... Todos estamos ocupados. Fue un placer trabajar para ustedes. Que lo pasen bien. Se viene Telemundo Tercera y yo... No, me olvidaba. No se pierdan en instantes. Martín va a presentar un puente que colapsó en Mineápolis. Hubo una tragedia en los Estados Unidos, pegado aquí a Código País. Lo vamos a ver. ¡Gracias!